Cómo me mirabas, creí que eras mío Cómo me besabas, a nada temía Para tu ternura la gloria pedía Y por tus caricias tu Dios me creía Hoy por tus maldades me arrastro y me humillo Por tus falsedades serás mi enemigo Porque ten en cuenta que yo te maldigo Y al cielo le pido solo tu castigo Castigo por ser ingrato conmigo Castigo por tenerme en el olvido Por jugar con mi cariño Por burlarme como un niño Por querer verme sufrir De penatías de morir Castigo por ser ingrato conmigo Castigo por ser ingrato conmigo Por tenerme en el olvido Por jugar con mi cariño Por burlarme como un niño Por querer verme sufrir De penatías de morir De penatías de morir